Víctorias, dos derrotas para James Gokuy on top. Invicto 5 a 0, Kevin Pastrán de Venezuela. La pesadilla hoy enfrenta a nuestro prospecto. Bien, señoras y señores. Vamos con la segunda pelea estelar de la noche en la categoría Peso Liviano. Aquí en la esquina azul, señoras y señores, con un récord de cinco peleas ganadas, ninguna perdida. Mide un metro ochenta, pesa setenta kilos, representa al Team Morales, la ciudad de Huánuco, Perú. Él es de Zulia, Venezuela. Aquí está en la esquina azul, Kevin Pastrán. Y desde la esquina roja, con nueve victorias, dos derrotas, un metro ochenta y uno de estatura, setenta kilogramos, representando al FFC Team, desde Lima, Perú. James Gokuy on top. Árbitro del encuentro, el señor David Casareto. Wesley Benavides nos anuncia el primer round de este combate entre Perú y Venezuela. Yontop Pastrán. Vemos ahí al señor David Casareto, dando las últimas indicaciones para lo que sería la pelea internacional Perú-Venezuela. James Gokuy on top. Kevin Pastrán. El árbitro pide... Distancia, ¿no? Enforme, listo, y empieza. El primero en vivo por Movistar Deportes. Pantaloncillos negros para Yontop. Vamos, James. Pantaloncillos plomo para Pastrán. Comienza el trabajo de la Ukex. Para James, combinación. Sin embargo, quiere acortar la distancia rápidamente. Pastrán. Y apenas Saba comienza a derecha. La sea, James. La sea. La sea. Tira la una. ¿Por dónde pasa el plan para James, Capella? La distancia. La distancia, los golpes. Vemos que Pastrán está con una estrategia como que para llevar al suelo, ¿no? Directamente, ¿no, Cholo? Sí, exactamente. Pero yo creo que es una estrategia no muy válida. Ya que vemos a un James que se ha repuesto muy bien de su corte de peso. Llegó muy deshidratado, pesando 70 kilos 700 al pesaje, al límite. Estar luchando con alguien que recupere bien peso es muy, muy complicado. Vemos que la contextura de Pastrán es... Llegó más grande, ¿no? Sí, exactamente. Es casi natural. Él pesará unos 76 kilos como máximo. Ahí está, amarrando el compás de Pastrán. Yo creo que fue un golpe bajo. Busca romper ese clinch. James Jontop. Se lo saca de encima. Otra vez de pie. Yo creo que va a terminar en knockout esta pelea. Ajá. Yo creo que James no se dio cuenta que su gancho entró de lleno al hígado. Pastrán está recuperándose automáticamente ahí. Se lo marcaba en la esquina, ¿no? No, en la esquina le decía, ¿no? Castiga el hígado que lo sintió. Sí, sí, sí. Bien, rodillas también a Jontop. Obedece. Vemos a un James Jontop que está haciendo una pelea que él no acostumbra normalmente. Yo creo que Pastrán lo está llevando a ese juego. No sé qué tan conveniente sea. Ahora, pero James está preparado para este tipo de combate también, ¿no? Trabaja él más a la distancia, más a las patadas. Hoy ya lo vemos luchando más, ¿eh? Bueno, Bokú tiene un kickboxing muy pulido, ¿no? Debería ir para el medio de la reja y tratar de noquear a su rival, ¿no? Ajá. Por eso le está apostando al knockout. Mete la rodilla, James. Tremendo puño con giro de Jontop. Pastrán es el que no quiere saber nada de la pelea a larga distancia, ¿eh? En lo absoluto, sí. No sé si le aguante esos tres rounds a ese ritmo, Ochoa. Exactamente. Pisotones de Jontop. Sí, se han perdido esos pisotones. Antes eran clásicos, ¿eh? Pregúntale a Jackson. Señor Mobra. ¡Opa! Castiga con las rodillas de Jontop. Quien debería romper ese clinch, ¿no? Ajá. Lo lleva contra la lona James. Para asegurarse de este primer asalto. Vemos que está buscando un triángulo ahí, ¿no, Cholo? No. Pastrana quiere recuperar posición, cambiar al otro lado, pero no es muy conveniente en realidad porque se quedaría muy, muy lejos de la jaula. Guardia cerrada de Pastrana. Total control de James y Jontop en este round. Jálalo, jálalo, jálalo. Jálalo, 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 jálalo. Estad control de Jalalo. Busca el claro para... ¡Bas en el brazo! ...castigar con los puños James y Jontop en el final de este primer asalto. Baja los codos. ¡Bas en el brazo, 20 segundos! ¡Levante y mete el codo! ¡Levante y mete el codo! Pastrán ahí aferrado a la guardia cerrada tratando de no sacar mucho daño para el cierre del round. 10 segundos para terminar el primer round. Así termina James. Arriba de su rival. Final del primero. Vemos ahí a Pastrán muy desgastado en realidad. Bueno, esto fue en el arranque del combate. Ese golpe entró muy, muy limpio, ese gancho al hígado. Creo que James no se dio cuenta que estaba casi ennogado. Y este puño con giro, papá. Si entraba... Hasta luego los pastores, ¿cómo es que? ¿Cómo era? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Frase celebre de Angelo Capelletti acá en la mesa de conducción de Movistar Report. Vemos a Pastrán acabado. Poco más lo vemos respirando por la boca. A medio todo ahí dosificando respiración. Buen trabajo por parte del Fusion Fighting Championship con sus peleadores, ¿no? Muy preparados a otro nivel. Y lo peor es que como hay promotoras que cuidan sus peleadores, el Fusion Fighting Champions los tira a matar poco más. No es que te ponga un peleador fácil, no. Siempre te busca peleadores a tu nivel y a veces un poquito más. Pero si estás intentando sacar peleadores, tienes que buscarle rivales que más o menos el nivel que le van a tocar afuera, ¿no? Para exportación. Así es. Nos metemos de lleno al segundo round. James y on top de Perú enfrentando a Kevin Pastrán de Venezuela, damas y caballeros. Cerreja la bajamés. Le busca otra vez la presión sobre la reja. ¡Vece! 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 Ahora, cuando hablamos de acción, ¿acá no los podría o debería separar Casareto? Está en acción James y on top, castigando con las rodillas. Porque, a ver, válido el control. Pero siempre se les da un tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Siempre se les da un tiempo. Si no hay castigo, si no hay acción, obviamente tienen que separarlos. Pero vemos ahí a James siempre, siempre buscando castigar, metiendo rodillas, pisando. ¡Buena! Ahora sí, otra vez a la distancia. Creo que se les están acabando las ideas a Pastrán. Ya esos volados los tira si pegan o a asustar, nada más. Los suelta por tirarlos, ¿no? Me gusta ese cambio de yap en un entrenamiento con John Top. ¡Opa! Está movido. Está movido. Está movido Pastrana. Debería aprovechar James y on top. Es... Bonita rodilla de James y on top. Vemos ahí a Pastrán asegurando la malla. Buena zurda de James. Se viene Cholo, creo, ¿ah? Se viene. Creo que debería azotar la patada de adelante James y on top. ¡Hueles algo, Capella! ¡Hueles algo! ¡Opa! ¡Oh! Se prende la pelea, José Carlos. Ahora sí, este es el combate que venimos a ver. James y on top yendo hacia adelante. Y bueno, cambió un poco el ritmo ahí. ¿Y vas más gordito? Yo creo que James está buscando luchar ya por gusto. Debería acabarlo a la distancia. Y lo vemos a Jackson ahí un poco tenso, ¿no? Rompe nuevamente el clinch. James y on top. Ahora, Pastrán con esas manos sigue siendo un peligro. Sí, es duro, es duro. Sí, sí, sí. Por algo se mantiene invicto. Yo creo que por eso está cerrando la pelea, sí, Basurto. Porque el venezolano pega duro. Sí, exactamente. Pero creo que más peligroso es en el tema de su jiu-jitsu, Pastrán. Debería repetirla. Lo veo muy desordenado con su guardia de atrás a Pastrán. Creo que debería de James. Mira cómo está inflamada ya, ¿no? Esa zona por las patadas de James, ¿no? Un bate de béisbol, ¿no? Esa tibia del señor John Top. Una pelea muy inteligente de James, ¿ah? De esto también se trata de ser un gran peleador. Esa rodilla, esa rodilla entró de lleno. Lo está... Lo está demoliendo, ¿ah? Sí, exactamente. En esta pelea Pastrán ha recibido mucho, mucho castigo. Nuevamente esa rodilla, entra limpiecita. Está cortado el de Venezuela. Igual James y un tono debe perder su guardia porque Pastrán quiere volar. Lo poco que tiene lo va a volar con todo. Esa capacidad que tiene para hacer lo que le ha pedido el combate, ¿no? Muy poca distancia, amarrarlo. Vemos ahí total control de James y un tono sobre la malla, propinando codos. ¿Qué pasa ahí, Capelina? ¿Me puede explicar? No sé. ¡Opa! Final del segundo round. 10-9 nuevamente para James y un tono. Una pelea muy segura de James, ¿ah? Una pelea muy seria de John Top. Una pelea muy madura de Goku. En ese golpe estuvo... No, Gaon. Pastrán. ¡Oy! Ahí lo puso balanza macueca. Pero se ve el poder del venezolano, ¿no? Esas dos patadas seguidas, Capela. Lo que habrán dolido. Medio tanque afuera. ¡Uf! ¿Y acá? Ahora John Top enterito. John Top tiene para tres rounds más. Vemos ahí el rostro de Pastrán ya mostrando que en realidad ha sido un combate difícil para él. Hoy creo que si sigue así se le puso la pelea muy cuesta arriba. Ahorita debería salir a finalizar o a noquear. Está perdiendo la pelea hasta ahora. Tiene con qué cholo, ¿no? Hablo del poder en las manos. Son peleadores muy peligrosos ya a este nivel. ¿Tiene cardio para hacerlo? No sé. Esa es la pregunta. ¿Qué es la pregunta? Acá se define todo. Tercero y último. En esta historia que corresponde a la FFC 52 en vivo. Por la pantalla de Movistar Deportes, la casa de las MMA. En marcha, dijo Casaristo. Pantalón Tillo Plomo para Pastrana. Pantalón Tillo Negro para James John Top. Que sale ahorita a buscar la distancia. Vemos ahorita a Pastrán muy curioso. Como reservando energías ahí. ¿Será que se busca algo? ¡Bol! ¡Bol! ¡No durmió! ¿El menos knockado de James John Top? ¿Lo cantaste, Cholo? ¡Ay, ay, ay! ¡Profesor Runaico, estoy triunfando! ¡Estoy triunfando! ¡Gracias! ¡James John Top! Este chico está para grandes cosas Damas y caballeros Disciplinado Humilde, profesional Meticuloso Tremendo Y gran persona Tremendo timing Wow, como entra ese gancho Martillos van y final Y lo agarra entrando Tremendo, tremendo James Yontó Finalizando por knockout técnico Lo agarró de lleno Cholo, entrando Con ese recto derecha Fulminante Impresionante Impresionante James Yontó Kevin Pastran que venía invicto Venía con toda la confianza Bueno, hoy sube a Su primer descalabro ¡Opa! Yo creo que ya es hora de verlo En las grandes ligas ¿No? Ya fuera Ya es momento para Yontó Exactamente Ya es momento para Yontó De verdad Un chico con todas las condiciones 22 años Todo un futuro por delante James Vemos ahí a Mr. Casaretto Llamándolos al medio de la jaula Para el anuncio Está nada más y nada menos Que Chapo ¡Muy bien! Señoras y señores, gana este combate por knockout, esquina roja, James Yontol de Perú. El respeto marcial sobre el final del combate, James, realmente cada presentación te sigue superando, esta fue tu décima victoria, un combate distinto porque te solemos ver en la distancia, como un strike empulido, acá el primero y el segundo asalto tuviste que emplear otro plan, en el tercero ya lo tenías trabajado, un gancho fantástico. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta por ver en este James Yontol tan emergente? Primero que nada, muchísimas gracias a la gente que asiste al evento de FFC, apoyar, no solamente a mí, sino a todos los chicos, gracias a Dios, a mi familia, a mi familia de FFC, a todos mis profesores, que gracias a ellos es posible esta presentación, esta es performance gracias a ellos, no solamente de mío, y nada, la siguiente presentación va a seguir siendo de la mejor manera porque a mí me gusta pelear, esta es mi pasión y la gente que me conoce sabe desde dónde vengo, empecé de cero y los sueños se cumplen. Goku, ¿qué es más difícil para ti? ¿El corte o la pelea? Porque tenemos como una compostura, como un timing realmente ideal. La bajada de peso sin duda es lo más difícil de la carrera de ser peleador. La presión que tú sientes también cada vez que vas ganando, mientras más vas ganando, más es la presión, pero nada, yo soy la presión, yo soy la corriente y voy a seguir fluyendo hasta donde Dios quiera. Felicitaciones James y seguimos con mucha expectativa de tu carrera, a seguir cosechando éxitos. James y on top, amigos de la Fusion Fighting Championship.